bueno buenas acomodando la iluminación un poquito más ahí está bueno vivo parte 1 de un sistema de audio completo marca feature de la línea 9000 si tenemos el amplificador que son vea 9000 el preamplificador son cc 9000 la dec o casetera es un cr 9000 sintonizador amfm este en 9000 este y tenemos el centro de control que para el control remoto y otras cosas tiene reloj y todo ese tipo de cosas y su bandejita que es una mt 9000 bueno hermoso equipo pero abandonado hasta más no poder este hay que hacer muchas cosas acá este equipo va como hay con paciencia y tiempo de medida que pueda y voy a ir agarrando módulo por módulo este ir volviendo a la vida en primera instancia ya estuve trabajando con el amplificador que estaba manoseado a más no poder y todo quemado bien sí que ya lo tengo en un 60 por ciento esto ya medio cocinadito están faltando algunas cosas que vamos a ver cómo termina pero ese sería lo principal porque es el corazón del equipo sí bueno el preamplificador hay que hacerle de todo y problemas de llave problemas de ruido corte de canal entre otras cosas la casetera igual lo mismo hay que cambiar correas tiene sonido horrible y hay que ver por qué y bueno a chequear completo solamente desarme ese sí sí que me encontré con toda esa cantidad de cosas este con integrados recalentados quemados puenteados así que vamos a tratar de tratar de tratar de dejarlos este al amplificador original en lo posible así para que quede bien bueno tenemos un sintonizador que también está con dos mil problemas vamos a ir ver si podemos obtener los detalles bien el control remoto y lo que es el reloj bueno este aparato directamente ni funciona no enciende así que no acá no me voy a calentar porque aparte le falta el control remoto y le faltan todos los cables originales de para la conexión a este módulo así que este módulo va a quedar como repuesto en el lo que es tema llaverío si toda la llave que tenga que yo cambiar de los otros módulos van a salir de acá así que éste no se va a contar al final del tiempo cuando esté todo terminado la banda de extracción directa ya habíamos dicho que trabaja con unos polos magnéticos y el plato con un imán y eso hace bueno esto tiene roce tengo que ver por qué rosa tiene el brazo torcido y tiene un montón de cosas así que ni lo revisé solamente lo estoy haciendo de la el chequeo que le hice fue físico sí pero está lleno de problemas todos los módulos así que vamos a ver este cómo nos va a ir con esto este es un hermoso equipo de 1980 de industria japonesa de la línea hi-fi de fichar este una vez finalizado no sé cuándo va a salir a la venta así que los que estén interesados en esto con tiempo me hablan por whatsapp que abajo del vídeo está la descripción de mis datos de contacto y así yo los anoto y dice estoy interesado en el equipito bueno yo lo anoto precio estimado no tengo si el precio estimado se va a dar con ustedes subsanado todo y funcional sí pero ya saben va a contar con el módulo amplificador preamplificador casetera sintonizador y bandeja el timer queda afuera que se va a quedar como repuesto para reparar todo el resto de cosas este bueno hay muchas cosas para hacer acá sí que va a ser con tiempo esto si el amplificador ya es un dolor de cabeza así que imagínense el resto de cosas pero lo vamos a dejar lindo que es toda la electrónica del amplificador la salida y todo eso y que tenga un buen sonido y libre de ruidos y qué sé yo el preamplificador lo mismo la casetera hay que hacerle cambio de correo a ver el sonido este y el sintonizador no sé quién tiene igual tiene problemas varios hay que revisarlo completo y la bandeja también está llena de problemas roce de plato brazo torcido debe tener problemas de la velocidad así que voy a tener que corregir dos millones y medio de cosas y esto va con tiempo pero es de un cliente pero el cliente quiere venderlo una vez que ya está todo listo así que el precio estimado no tengo idea así que el precio se lo vamos a poner con ustedes finalizado y después vamos a ver las opciones y se va con un par de parlantes 100 no fichero obviamente sino con un par de parlantes de otra marca pero acordes al amplificador este y bueno para que se vaya funcional completito y ya listo para usar si ya saben los interesados me hablan por whatsapp y los anotó si bueno esto ha sido el vídeo presentación parte 1 y el parte 2 va a pasar un tiempo largo porque hoy con tiempo voy a ir agarrando pieza por pieza si puesto lleva tiempo hay que trabajar minuciosamente desarmar cosas cambiar cosas es un trabajo arduo pero es un hermoso equipo que hay que rescatar si esté bueno como dijimos es un sistema de audio ficha año 1980 de industria japonesa y comprende toda la línea lo que la línea 9000 con todos sus módulos menos el timer si lo demás lo vamos a tratar de dejar todo en condiciones y brillando no vemos